Arroz con almejas Arroz con almejas Para preparar un arroz con almejas lo primero que hay que tener es un buen caldo de pescado Así que pongo agua a hervir en una olla y la sazono, la sal cada uno a su gusto Y voy a hacer el caldo, el pescado que voy a utilizar es raya Podéis utilizar merluza o cabeza de ráped o lo que queráis, o raya El pescado que guste, un pescado blanco y ya estáis He puesto una cebolla pelada cortada a la mitad, una zanahoria pelada también y un ajo pelado Le voy a poner una hojita de laurel y voy a dejar que cueza esto durante 20 minutos o así Y mientras tanto voy a preparar la verdura para hacer un sofrito que voy a hacer antes de echar el arroz Y el sofrito consiste en un par de ajos, pues este es un arroz para 4, pues como 8, 6, 8 ajos, depende de lo grandes que sean Es un arroz que se hace con bastante ajito y bastante berejil fresco después Así que no os temáis por echar de más, que nunca estará de más Y voy a poner también una cebolla, una cebolla, no sé como le llaman tierna, una cebolleta o cebolla tierna Podéis poner lo que queráis Salota, también podéis poner, en fin Esto voy a poner una entera picada También picada muy menudita, igual que los ajos Y una vez que lo tengo todo picado, pues ya tengo todo preparado para hacer el arroz con almejas El caldo, veis que ya está el pescado cocido, han pasado 20 minutos y el caldo ya está hecho Hay que probar el punto de sal Yo lo tengo a punto de sal, así que después al arroz, pues apenas lo voy a echar Entonces preparo una cazuela donde voy a hacer el arroz, si lo quería hacer en una paellera o en una paella Yo lo hago en esta especie de paella alta, pues es como una cazuela Y pongo a sofreír el ajo y la cebolla o cebolleta esta que he picado Y el fuego, pues más bien alto, hasta que esté, lo voy a mover un poco con un poco de sal Para que suelte agua y se haga antes Le pongo un poquito de sal Y voy a ir dejando que se sofría Pues como 5 o 6 minutos Así que esté un poco dorado Tampoco es muy importante que esté demasiado hecho Con que esté eso dorado, pues ya vale Veis que ya tiene un poquito de color Pues lo que voy a hacer es añadir el arroz Porque no le voy a poner más verdura, es un arroz muy simple El arroz que utilizo es tipo bomba, un arroz de grano corto Podéis utilizar otro tipo, pero eso parecido Con arroz largo, pues también quedará bien Pero es una receta que se suele hacer con arroz corto Lo que voy a hacer es saltear un poco el arroz también Marear lo que decimos aquí, que dicen que después queda más suelto Y entonces, pues lo salteándolo un poquito Yo lo muevo con la cuchara Porque lo de saltear así moviendo la sartén Se me da regular Y en cuanto lo saltea de un par de minutos Pues voy a ir añadiendo el caldo He puesto, bueno yo la medida del arroz La he hecho con un vaso Es para 4 personas Y para 4 personas yo uso el tamaño del vaso Pongo 2 vasos El caso es que hay que poner el doble Y algo más de caldo Que de arroz Entonces si ponéis un vaso de arroz Pues poner un vaso y medio de caldo He puesto cantidades en el blog Por si tenéis interés en hacerlo así Con medidas Pero y en varias unidades Allí tenéis y lo veréis mejor El arroz debe cocer 15 minutos Entonces le voy a añadir un par de guindillas Cayenas para darle picante Podéis utilizar otro tipo de picante Si os gusta picante Si no, no No es nada obligatorio Y nada, sin moverlo nada Y lo he movido un poquito Para incorporar la cayena Pero nada, sin moverlo se deja 15 minutos Y está listo el arroz 5 minutitos antes O sea que ahora mismo llevamos 10 minutos Incorporo las almejas Las almejas van a soltar también un poquito De caldo cuando se abra Pero como estoy viendo esto un poquito seco Le voy a añadir un poco más de caldo Para que no se me quede muy seco Y lo que voy a hacer es tapar Con una tapadera Para que el vapor que se produzca Se quede ahí encerrado Y hace que se abra más fácilmente Las almejas Pasados los 15 minutos O los 5 de cocción de la almeja Digamos Pues veis que ya están todas abiertas Y lo único que voy a hacer es darle un Un meneíto que se mezcle todo Y añadirle un buen puñado de perejil Que he picado fresco Mientras se hacían las almejas Y mezclarlo Ya os digo que esto es un plato Que lleva bastante ajo, bastante perejil Y así que no os preocupéis Por poner de más Que siempre le queda bien Los mezclo y voy a añadirle más Para servirlo, para que quede bonito Y como hoy no tengo A nadie que se presta a probarlo Pues me despido Un saludo y hasta la próxima receta Un saludo y hasta la próxima receta